Hola amiguitos de Ruta Infantil, hoy hicimos una parada en la iglesia de Santo Domingo Xenacobo. ¿Quieren premios? ¡Sí! Bueno, empecemos. ¿Listos para subir a bordo? Yo iré en avión. Yo voy en carro. Mi bicicleta está lista. El barco está a punto de zarpar. Abróchense los cinturones, porque nuestra aventura comienza. Porque nuestra aventura comienza. ¿Cómo te llamas? Jonathan. ¿Cómo te llamas? Camila. ¿Cuántos años tenés? Cinco. ¿Cuántos años tenés? Diez. Agarra un papelito. Canto. ¿Quién es el rey de la selva? Uh, uh. ¿Quién es el rey del mar? Paparapará. ¿Quién es el rey del universo? También tienes mi ser. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Cinco. ¿Cuál es tu nombre? Ángel. ¿Cuántos años tenés? Diez. ¿Cuál es tu nombre? Salome. ¿Cuántos años tenés? Nueve. ¿Cuál es tu nombre? Gilberto. ¿Puedes agarrar un papelito? Canto. Canto. Sansón era un muchacho, así, así, así. Tenía mucha fuerza, así, así, así. ¿Y cuándo los...? ¿Cuál es tu nombre? Omar. ¿Cuántos años tenés? Siete. ¿Cuál es tu nombre? Salma. ¿Cuántos años tenés? Diez. ¿Cuál es tu nombre? Dana. ¿Cuántos años tenés? Once. 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 Su papá le regaló un chaleco que tenía colores brillantes. Continúa. Continúa. No te las he visto. Pásale a la otra. Eh... No te las he visto. No. ¿Cuál es tu nombre, Jimena? ¿Cuántos años tenés? Siete. Canto. Canto. Va. Sansón era un muchacho, así, así, así. Tenía mucha fuerza, así, así, así. Y cuando los filisteos vinieron a pelear, y pum, y pum, y pum, 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 Sansón... Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Rebeca. ¿Cuántos años tenés? Once. ¿Cuál es tu nombre? Tania. ¿Cuántos años tenés? Diez. ¿Qué salió en su papelito? Historia. Historia. Un hombre tenía... Once hijos. Hijos. Pero su papá le gustaba más su otro hijo, y le regaló una... un chaleco de colores brillantes. Y sus hermanos le tenían envidia, y entonces fueron a cuidar ovejas, porque su papá era pastor, o sus hermanos eran pastores. Y entonces... Y entonces planearon algo para vender a José. Sí, sí, pues... Y lo mandaron a... ¿A dónde lo mandaron? A Egipto. A Egipto. Y ya. En Xenakó somos... ¡Angelitos de Esperanza! Esto ha sido todo por hoy. Si quieres seguirnos en Facebook, como Ruta Infantil. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!